Yo sé que sin ti no podré vivir Pues yo lo sueño estar junto a ti Abrazado sí, un romance vivir Si Dios lo ha querido no te podrás ir Yo sé que sin ti no podré vivir Eres mi mundo y te quiero a ti Solo junto a ti, lo siento por ti Ya lo decidí y serás para mí Y yo para ti y tú para mí Nuestro destino será siempre unido Tu amor como el mío será algo eterno Pues este amor es perfecto, es el verdadero Sintamos sin miedo Dios lo decidió y en ti encontró Mi más grande amor, mi mayor ilusión Si tú no me quieres dímelo de frente Pero te adelanto No aguanto un rotundo dolor Te amo mi amor Dios lo decidió Y Dios lo decidió Que seas para mí Chiquilla Los tremendos de México Nuestro destino será siempre unido Tu amor como el mío será algo eterno Pues este amor es perfecto, es el verdadero Sintamos sin miedo Dios lo decidió Dios lo decidió Y en ti encontró Mi más grande amor Mi mayor ilusión Si tú no me quieres dímelo de frente Pero te adelanto No aguanto un rotundo dolor Te amo mi amor Dios lo decidió No aguanto un rotundo dolor